El diario The Guardian ha obtenido un video que se ha vuelto viral en redes sociales, donde supuestamente se muestra el fuego cruzado mantenido el pasado martes en el norte de Irak, que le costó la vida a Charlie Keating, miembro de la fuerza naval originario de Arizona, Estados Unidos. Las imágenes muestran a las fuerzas kurdas y fuerzas de élite estadounidenses en un intenso tiroteo contra los militares del grupo terrorista. La segunda parte del video evidencia un helicóptero militar estadounidense Black Hawk que aterriza y despega y que podría tratarse del utilizado por los efectivos para evacuar al fallecido en combate. Según Steve Warren, portavoz del Pentágono, el soldado fallecido formaba parte de una fuerza de respuesta rápida enviada para asistir a las fuerzas kurdas durante un enfrentamiento con militares del Estado Islámico.